Mira, si bien es cierto, siempre hay mucha irresponsabilidad en el manejo, no cumplen con las normas vigentes, pero dentro de todo ha cambiado un poco, ¿sí? Ahora, gracias a Dios yo pude uniformar y darle una presencia a lo que es la Policía Municipal y bueno, nosotros nos estamos sumando ahora a esta campaña de concientización, que es importante, ¿no? A veces decimos, mucha campaña, mucha campaña, pero lamentablemente hay que seguir haciéndola, ¿no? Esto no es a futuro, así que tenemos que tratar de seguir concientizando, entregando folletería y tratando de llevar a la gente a que conduzca dentro de lo que es el marco de la ley, ¿no es cierto? Con la responsabilidad que tiene que tener, todavía se sigue viendo gente sin casco, en las motocicletas, sin luces, es algo que va en contra de ellos mismos nada más y en contra de los que son responsables, porque a veces uno puede ser responsable en el manejo y por un irresponsable tenemos que estar pasando a veces sufrimiento y padeciendo en lo económico también. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se le exige a la gente que conduce vehículo? ¿Cinturón y luces encendidas o solamente cinturón dentro de la ciudad? ¿Qué es lo que se le pide? Bueno, nosotros estamos exigiendo por ahora, sí, vamos a ir aumentando palatinamente, ¿no es cierto? La exigencia, por ahora es el cinturón de seguridad, que tengan los papeles al día, lo que es seguro y lo que es el encendido de luces, a veces nos están diciendo que es opcional en lo que es dentro del ejido urbano a lo que es ruta, pero vamos a tratar de llegar a que se encienda la luces, bien salgamos en el vehículo, porque... Un día como hoy, por ejemplo, sería importante. Claro, es importante darnos cuenta de que desde que se implementó este tema de la luces, se ha reducido un poco la tasa de siniestralidad, porque es verdad, a veces todos ya nos acostumbramos a mirar por el espejo retrovisor y vemos la luz encendida, a veces no vemos, nos confiamos y se producen los accidentes, por eso vamos a exigir más adelante el tema de luces, obvio, cinturón de seguridad, papeles al día y lo que es también importante es la revesa, ¿sí? En un vehículo, tenemos que andar en un vehículo que esté en condiciones, así que bueno, decirle a la gente que se concientice, a los padres que cuando le demos la moto a un hijo, le demos a un hijo que sea enteramente responsable y que porte casco, ¿sí? Porque es lamentable que a veces nuestros hijos andan haciendo picadas, porque vos le das una moto y no sabés, vos no andás junto al lado de ellos, viendo cómo conducen o si andan responsablemente o no. A veces pasa y pasa en todo que los chicos van con la novia, con los amigos y se suman a las picadas, toman bebida alcohólica, entonces andan de atrés o haciendo wheelies, así que es importante que tomemos conciencia y más los padres, ¿no? para que cuando le demos un vehículo a nuestros hijos, sepamos que nuestros hijos tienen los conocimientos básicos de la ley de tránsito y que sea responsable del manejo.